Ya intenté pedir perdón, pero no me ha funcionado Sé que no fue un solo error, sé que te he fallado tanto Juega el karma a tu favor, y esta vez me está ganando Aseguras que yo soy, el creador de tus heridas Y te duele que sea yo, el que te jodió la vida Tengo miedo de perderte para siempre No encontrarte en mi presente, de repente ya no verte Tengo miedo de que sea definitivo Es de loco lo que pido, pero te quiero conmigo Tú que conociste la peor versión de mí Si hoy me perdonas, no la vuelvo a repetir Es que soy tan distinto, desde que no estás aquí Aseguras que yo soy, el creador de tus heridas Y te duele que sea yo, el que te jodió la vida Tengo miedo de perderte para siempre No encontrarte en mi presente, de repente ya no verte Tengo miedo de que sea definitivo Tengo miedo de que sea definitivo Es de loco lo que pido, pero te quiero conmigo Tú que conociste la peor versión de mí Si hoy me perdonas, no la vuelvo a repetir Es que soy tan distinto, desde que no estás aquí Que ya no es lo mismo, desde que no estás aquí Tengo miedo de que ser tan distinto, desde que no estás aquí